Así es, en estas primeras horas de este inicio del 2022, la Fuerza Nacional Timaras y Pandillas del Litoral Atlántico ha capturado a cuatro extorsionadores, estos miembros activos de la organización criminal MS-13. Estamos hablando de Edwin René Padilla, de 24 años de edad, alias El Negro, quien según las investigaciones de los agentes es miembro activo de esta organización criminal desde hace aproximadamente cinco años y quien se desempeña como uno de los principales extorsionadores en el lugar de su detención, como fue en la colonia San Judas de esta ciudad de La Ceiba. Y mediante intimidación y amenazas obligaban a los dueños y empresarios del transporte a realizar el pago de extorsión. Esta persona, alias Negro, pues posee una orden de captura pendiente por el delito de tráfico de drogas desde mayo del 2021. Junto con él, Anthony Wilfredo Zelaya Sabillón, de 22 años de edad, alias El Flaco, quien es miembro también desde hace cinco años de esta estructura criminal MS-13 y se encargaba de intimidar y amenazar a empresarios de la ciudad de La Ceiba y así exigir el cobro de extorsión. Ha sido detenido en dos ocasiones, 2018 y 2020, por el delito de tráfico de drogas, asociación ilícita y posesión de drogas. Brian Samuel Rubí Galán, de 21 años de edad, alias Mayer o El Guapo, y en compañía de estas tres personas adultas, lo acompañaban un menor de 15 años de edad, más conocido en el mundo criminal como Torito, y estos realizaban igual la intimidación para el cobro de extorsión a víctimas de empresarios y comercios de esta ciudad de La Ceiba. Al momento de su captura se les decomisa un arma de fuego tipo fusil de fabricación casera, cuatro teléfonos celulares que era por medio del cual se comunicaban con sus posibles víctimas, un paquete controlado simulando la cantidad de 10.000 lempiras, cantidad que exigían a su víctima, y dos paquetes envueltos en cinta adhesiva transparente, contenidos en su interior aproximadamente dos libras de supuesta marihuana. Estos dos paquetes oscilan ya una vez vendiéndolos por parte de estas organizaciones criminales de 5.000 lempiras. Estas cuatro personas serán remitidas a la fiscalía correspondiente en las próximas horas.